Que pasa pañaos, aquí estamos de nuevo en otro review, esta vez traemos esto, un medidor de instancias láser de la marca Zigman, que bueno, aquí os dejaré el logo y lo que os digo siempre, si queréis ver como es y de lo que es capaz de hacer, pues ya sabéis, al vídeo. Esta es la caja, medidor de láser CD60, aquí detrás tenemos las características de la marca Zigman, abrimos la caja y lo primero que vemos es un estuche duro para proteger el medidor. Abrimos la cremallera y dentro tenemos el libro de instrucciones, que entre varios de los idiomas que trae, pues uno es el español, viene muy bien ilustrado y muy bien explicado. Este sería el cable para poder cargarlo, el cable es un tipo C y este sería el medidor láser. He de decir que he quedado muy sorprendido de todo lo que es capaz de hacer, aparte es metálico, la calidad del acabado es buena, o sea, increíble. Bueno, vamos a ponerlo a cargar, cogemos el cargador, lo enchufamos y aquí sería donde tendríamos que introducir el accesorio. Se enciende la pantallita y como veis ya nos marca que está cargando. Aquí ya lo tenemos cargado y listo para usar. Bueno, vamos con las descripciones. Os he dicho antes que era metálico, aquí tenemos la botonera, este sería el de encendido y el de medir. Aquí tenemos dos flechas para movernos por el menú y este otro botón en concreto también nos sirve para indicar como medimos. El de más menos es para sumar o restar medidas, el de función y record es para ver que función o como queremos medir y para poder grabar y el de off y clear es para apagar o para limpiar si una medición no nos conviene. Apretamos, se enciende y aquí tenemos la pantalla. Vemos que nos indica el grado de inclinación que tiene. También nos indica si está a nivel o no. En esta parte tenemos el indicador de batería, lo que estamos midiendo y como lo estamos midiendo. Por este lado tenemos una óptica y por este tenemos la otra, por donde nos hacen las mediciones. Como veis pone 60 metros de distancia en cada lado, con lo cual puede medir hasta 120 metros de largo. El punto se ha puesto verde, nos indica que eso es que está a nivel y ahora os voy a hacer un poquito de zoom para que podáis ver mejor que está a 0º, para que así las medidas sean lo más exactas posibles. La pantalla se gira para que si estás en horizontal pues que puedas verlo mucho mejor y si ahora giras y lo pones en vertical pues la pantalla se pondrá en vertical tal que ahí. Vamos a decir las mediciones que hace. Si apretamos el botón, este, pues nos indica primero que va a hacer una medición que sea desde este extremo del medidor hacia adelante. aquí nos indica lo contrario, que será desde este extremo del medidor en adelante, además tenemos la flecha que nos lo dice. En esta otra medición sería desde el principio del medidor en adelante y aquí te está diciendo que mide por los dos lados desde la mitad del medidor. Vamos a ver las funciones. Estas son todas las mediciones que puede o que es capaz de hacer. una medición en recto, normal, podemos medir dos paredes, podemos calcular un triángulo, el cateto de un triángulo, la hipotenusa de un triángulo, la altura, la mediatriz, podemos calcular áreas y también podemos calcular cúbico, cúbicaje, no se como decirlo la verdad, pero bueno, para metros cúbicos. Aquí arriba nos indicaría lo que estamos midiendo y que vamos a medir en cada momento. Si elegimos por ejemplo para medir estas dos paredes, esta sería la primera de medición que tenemos que realizar. Así que vamos a realizarla y también os voy a indicar que si intentáis hacer mal una medición, el mismo os corrige. Aquí voy a intentar medir diciéndole que mida por arriba y por abajo, pero por abajo está tapado, con lo cual no puede medir. Así que directamente me dirá que error, que no puede medir, ¿lo veis? Tengo que cambiar el sistema de medición, tengo que decirle que tiene que medir desde ahí la parte de abajo del medidor hacia arriba, que es ahí, así. Ahora podría medir perfectamente, le damos y a medir. Dos metros coma cero noventa y ocho centímetros, centímetros no milímetros, perdón. Ahora veis, nos indica que lo que quiere es que midamos la parte de abajo. Pues lo mismo, le daríamos, mediría y aquí ya nos está indicando, en metros cuadrados, lo que mediría esa pared. Que oye que las medidas no las han medido bien. Pues nada, le damos al botón de off clear y borraríamos las mediciones que hemos hecho. Proseguimos, veis que se ha quedado un candadito ahí, es que la pantalla se ha quedado bloqueada y lo he realizado apretando el botón de más menos durante varios segundos. Que la quiera desbloquear, pues vuelvo a hacer lo mismo y la pantalla ahora ya giraría. ¿Que quiero sumar mediciones? Pues nada, vamos a hacer varias mediciones y las subimos. Lo que pasa es que la primera que se ha cogido ya por referencia es cero, con lo cual la medición que le haga, pues es más cero, pues es esa medición. Pero podrías medir todas las que quisieras. Y ahora voy a restarla, en vez de sumar voy a restarla. El 2,99 que tenía de antes, pues le resto 1,750 y me da 0,349. Si mantenemos ahora, borramos las mediciones, perdona, y apretamos el botón y se apaga. El medidor nos viene con un imán en la parte trasera, potente, para que lo peguemos y podamos realizar mediciones sin tener que estar con la mano. Y ahora vamos a hacer unas mediciones reales. Esta es mi casa, vamos a medir el pasillo. Lo primero que quiero averiguar es dónde está el centro del pasillo, o el punto medio. Entonces cojo, mido y como veis mi pasillo mide 5,80 metros. De la mitad para allá mide 2,75 y de la otra mitad 3 metros. Así que para buscar el punto medio, esta flechita roja me dice que tengo que ir hacia la izquierda. Y conforme me voy acercando, llega un momento en el cual me indica que ese es el punto medio del pasillo. Si necesito hacer cualquier cosa, pues sé que ahí está la mitad. Más cosas. Vamos a medir de aquí para allá, para que veáis que es el punto medio. Daba 2,9, pues vamos a medir a ver cuánto da. Da un poquito más porque como mide desde la parte de atrás del medidor en adelante, pues da 2,95 y si medimos para el otro lado, pues lo mismo, veis 2,96. Es más, lo que yo me he movido que el error de medición. Y aquí os podéis contar lo que mide el medidor. Si antes era 2,96 y ahora 2,85, pues 11 centímetros. Vamos con las funciones. Vamos a hacer el área del pasillo. Voy a decir que lo he medido mal, porque aquí sí que mido el largo del pasillo. Como podéis observar, que mide 5,80, pero ahora en vez de medir el ancho del pasillo, me equivoqué y lo que medí fue la altura. Pero bueno, midiendo la altura, pues eso, me dice que son 2,30 y que tengo 13 metros cuadrados de pasillo, que vamos, para mí sería la gloria, pero no es real. En realidad tengo 5, porque de ancho mide no llega un metro, pues eso, 5 metros cuadrados sería la realidad. Ahora vamos a medir en metros cúbicos, venga. Como veis, nos indica que lo primero que tengo que medir es el largo, entonces le cambio la medición para que mida correctamente. Lo coloco bien, eso sí. Y ahora a medir. Tiene que medir lo mismo que antes, no ha ensanchado ni se ha hecho más pequeñito. 5,80. Lo mismo, para que veáis. Ahora nos indica que me damos el ancho, que ahora sí que lo voy a hacer bien. Aquí el láser, para que veáis como apunta. Medimos y da 0,97. Y ahora es cuando nos indica que tenemos que medir la altura. Entonces le cambiamos la forma de medir. Medimos. Y tenemos que mide 2,33, que son 13,12 metros cúbicos. Y esto es varios ejemplos de todo lo que es capaz de hacer este medidor láser. . Gracias por ver el video.